Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscarte venga Ibas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desde el inés Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no Me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieres eso no me puede Al fin y al cabo como matas mujeres